Amor es tierno, tú me curaste, cariño eterno yo te curé Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te vendiste como asclava por el dinero que te atració Y te casaste interesado por el hombre que te adoró Era mentira como el dinero, era mentira tu adoración Y la que lleva dentro del techo la limonera de tu traición ¡Gracias! 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 en el repertorio que se puede ser cuatro temas a la escota a la escota número uno dieciocho cerro porteño pero yo como amigo que te he enseñado gracias cierto, cierto le gusta ser esta salud a mi a tu cara y te a ni cumplir este se va a llegar a ti al repete pero y sincero y plata está ahí ya hermano pepito, salsa, migrana, migrana me pongo que te vea un poco la gente hermana, amina, te levanto ve a Buenos Aires o sea, aguante me pongo 20 años me pongo me pongo me pongo ahí me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo el poeta campesino Nelson Quintana me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo Intentete me pongo me pongo para la madre de la madre de la madre. ¡Ahora! Abrazo para vos de Manuel. Gracias, hermanos. Se va a ir en una persona que esté tocando con un pequeño pequeño abrazo que se te le iba a llevar. Entonces, con música de la gente que se le dice a cada uno, a la gente. Con el nombre de Manuel Campos, con la gente que se le dice generoso, la ramelia, y la música le pertenece a don Basilicio Echave. Ofrenda a Emiliano. En la campana en ayer me cae tu reino de ver. Porque a ti un año superior un malvado ha tenido. Ocultando el maledicto, copiando el rey. Emiliano, el rey Fernández de Maia. de Maia. Éxame de Maia. En la campana en el rey. El rey Fernández de Maia. El rey Fernández. y que no es mi amor, hoy sufrí en el atún de mí. En mi vida no le creeré en la próxima pena porque meаем y me ride en el atún de mi. Por él como mi niño, cada uno de la temprana y el amor que haya con todo su mamá y ven por cada propio pernil se le doy. Por eso hay una buena desgracia que me da En tu último día en un empecín, pecil, te vas a comer No, 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 no No, 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 no Una vez que me gustó un gran gran marco, que he encontrado en un solo marco, que me gustó un gran marco, que me gustó un gran marco, que me gustó un gran marco. Amigo casi todo, le veo a un sanjoseano, especialmente un, parece que vino un hermano mío, Miguelino, Miguelino Sánchez, yo crecí con ellos en San José, yo soy aquel nudo que ganó amistad, muchísima amistad de Amén. A través de la música paraguaya le conocí a mucha gente importante y le tengo en cuenta a los sanjoseanos, porque son gente perfecta, gente para mí personalmente. Le veo a una comadre mía, no sé si da a su marido, no le veo 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 a su marido. La letra es de este señor y la música de Mato Godoy. Apenas entero y teco un poquito romántico y a parte de mi canción que se llama súplica de amor. Música 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 Ya la aurora se aproxima, con su voz resplandeciente, Música 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 ¡Aquí está! ¡Y aquí está! ¡Peguará! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Peguará! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!